Que seas mi mamá y mi amiga es el más preciado tesoro Agradeceré a Dios eternamente, te amo mamá Mi madre es un poema, es dueña de mis sueños Radiante de alegría al lado de sus hijos Mi madre es pequeñita, igual que una violeta Lo dulce es de su alma, el llanto en el adiós Madrecita, tú eres mi luz, entregaste amor sin cambio a nada Tu sonrisa mi esencia será, serás mi madre, siempre será Mi madre, la más valiente, invencible ante la vida Y gracias por tu coraje, te admiro tanto y te respeto Te agradezco madre mía por tu amor infinito Y si después de esta vida quisiera nacer solo por ti Amar a tu madre en vida, trátala con mucho respeto Esa madre que te entregó todo, es orgullo de la vida Mi madre es el lucero, que más brilla en mi cielo La flor más hermosa de mi jardín eres tú Mi gran amor de mi vida, mi felicidad, mi tesoro Eres la luz de mi vida, que siempre brilla en mi oscuridad Y no hay nadie como tú, seguiré siendo tu pequeño Nadie me quiere como tú, eternamente eres mi madre Música Esta canción fue compuesta para mi madre Hace un año, en mayo del 2020, estuvo hospitalizada, estuvo muy mal Entonces compuse y puse todas las cualidades de mi madre en la canción Por tanto tiene un sentido muy especial Y en este día tan especial que es Día de las Madres Regalo una canción para mi mamá Es dueña, es dueña Es dueña, es dueña ¡Gracias!